Hola a todos y bienvenidos a Voces Nocturnas, en cada rincón del planeta existen historias fascinantes e incluso difíciles de creer, hoy les traigo una de ellas que les dejará los pelos de punta. En esta ocasión hablaré de una peculiar anécdota, son de esas historias que no deberían quedar en lo oculto, quédate y vive conmigo esa aterradora experiencia, sobre el álbum maldito de The Mars Volta. The Mars Volta es una banda estadounidense de rock progresivo, proveniente de El Paso, Texas, y fundada en 2001 por el guitarrista Omar Rodríguez López y su compañero, el vocalista Cedric Zavala. La banda incorpora varias influencias, incluyendo rock progresivo, jazz fusion, música latinoamérica, entre otras. Fueron llamados, la mejor banda rock rock del 2008 por Rolling Stone, pero no es esto lo que hace a esta banda, estar en este video. Y es que el 29 de enero del 2008, fue lanzado The Bedlam in Goliath, el cuarto álbum de la banda. Debutó como número 3 en las listas de Billboard, vendiendo más de 54.000 copias, en su semana inicial. Dicho álbum se vio envuelto en controversia, debido a lo que la banda denominó, una racha de mala suerte. Después de la bizarra experiencia, que tuvieron con un tablero de la Ouija, que Rodríguez López compró en Jerusalén como regalo para Cedric Zavala. Todo comenzó en un viaje en Jerusalén. Rodríguez López compró un arcaico tablero tipo Ouija, en una tienda de curiosidades, como regalo para Zavala, que se convirtió en el nuevo pasatiempo de la banda. Durante la gira del 2006, con los Red Hot Chili Papers, con quienes la usaban como una especie de ritual pod show, apodado de Zutzayer, que en su tradición, significa el divino. El tablero empezó a revelar historias, dar nombres y hacer peticiones. Después de que la banda hiciera contacto con una entidad, reclamaba ser tres personas en una, y se identificó como Goliath. Según Rodríguez López, la problemática de la historia, es a lo que en el Medio Oriente se refieren, como un asesinato de honor. Este tipo de asesinato, se da cuando una mujer es violada, dejándola en su cultura y sociedad, como una marcada. Bajo estos preceptos, lo mejor, que se puede hacer por ellas, es asesinarlas. Estas historias que les contaba, junto con unos poemas que se encontraban con el tablero al momento de su compra, serían la inspiración para las letras y música de su próximo álbum, The Bedlam in Goliath. La entidad les daba inspiraciones para su nuevo álbum, a cambio de algunas peticiones que éste les hacía. Al principio, eran solo solicitudes fáciles de cumplir, como por ejemplo, hacerle ofrendas de alcohol. Pero al pasar del tiempo, este ser se volvió mucho más exigente, hasta el punto en que la entidad exigía poseer, el cuerpo de alguno de los músicos. Así como alguna persona, que le sirviera de recipiente. En este punto, los músicos decidieron no hacerle caso a la entidad. Entidad que ya se dejaba percibir, como lo que era. Un demonio. Este demonio los amenazó, diciéndoles que si no le hacían caso, serían maldecidos. Mientras la banda continuaba interactuando con The Sudsire, extrañas coincidencias empezaron a aparecer durante el proceso de grabación de The Bedlam in Goliath. Juan Alderete, bajista de largo tiempo de la banda, debutó con Policitemia Vera. Enfermedad sanguínea que tiene un componente genético que lo trae menos del 1% de la población mundial. El entonces baterista, Blake Fleming, deja la banda a mitad del tour, por problemas económicos. Seguidamente, la bala es operado del pie debido a una profunda herida, que le provocaron los zapatos que usaba, forzándolo a reaprender a cómo caminar. Pistas de audio, que esporádicamente y literalmente desaparecían de las pantallas, o aparecían borradas, mágicamente, luego de que ya estuviesen terminadas. El estudio casero de Rodríguez se inunda después de sufrir diversos problemas eléctricos, y el ingeniero original del álbum sufre un colapso nervioso, dejando todo el trabajo previo, inconcluso y hecho un desastre. Dicho ingeniero declaró a Rodríguez López lo siguiente. No voy a ayudarlos a grabar este álbum. Están tratando de hacer algo muy malo con él. Están tratando de volverme loco a mí y a la gente. Luego de estar a punto de iniciar, desde el principio nuevamente, Rodríguez López decide reclutar a Robert Carranza, como un nuevo ingeniero. Así también a Lars Talfors e Isaía Bolín, como asistentes. A la mitad del proceso de grabación, Rodríguez ya cansado, rompió el tablero y lo enterró de manera en que las dos partes estuvieran separadas, como en un intento de deshacer la maldición que los estaba acechando. Jurando nunca revelar el paradero de la tabla, y ordenando a la banda que no se hablara siquiera de ella, mientras no terminara la producción del álbum. Finalmente, The Mars Volta termina el disco en cinco meses, con lo que la especie de mala suerte se desvanece. Hoy en día para Omar, ese capítulo está cerrado, y le sigue generando cierta incomodidad volver a recordar aquellos momentos. Aunque hayan pasado ya 15 años. Espero que te haya gustado ese aterrador relato que vivió la banda de Mars Volta. No olvides suscribirte y enviarme relatos, videos o fotos que les haya ocurrido a ustedes o alguno de los suyos. Nosotros somos Voces Nocturnas y nos vemos en un próximo video. Adiós.